Celebrar 165 años es una responsabilidad, hoy estar una vez más a los pies de la Virgen de la Merced. Y bueno, hoy es de fiesta, pero en realidad yo vengo muchas veces y muy seguido, como hoy les decía a los funcionarios. Bueno, hoy celebramos, pero todos los días empujamos juntos de este carro, cada uno desde su lugar. Que la Virgen de la Merced los proteja, estamos llegando a fin de año, seguramente estarán cansados, todos estamos cansados, pero bueno, que Dios nos dé esa fortaleza que hoy sentimos que nos falta y que la Virgen los proteja de todo mal, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Feliz día de la ciudad de Villa Mercedes. Estamos nosotros incolumnados en la reconstrucción de lo que la pandemia está destruyendo, tenemos trabajando mucho, está en un momento histórico también principal, donde se ve reflejadas muchísimas obras para la ciudad de Villa Mercedes, nosotros le estamos dando contenido y amor a todo lo que es a las obras que ya tenemos y las que se están construyendo y yo espero mucha prosperidad, mucha entusiasmo, mucha esperanza, mucho optimismo, porque eso es lo que nosotros sentimos, lo que siempre hemos hecho nosotros en la provincia de San Luis y sobre todo en la ciudad de Villa Mercedes. Muy feliz día para todos, todos los mercedinos, estamos muy contentos de poder disfrutar un año más de Villa Mercedes. ¿Qué le desea Villa Mercedes en estos 165 años de vida? Bueno, yo creo que uno podría desear muchas cosas, pero fundamentalmente en esta época nosotros ya estamos en diciembre, lo que uno puede realmente desearle a todos los mercedinos es paz, armonía, equilibrio y fundamentalmente justicia social, que logremos que todos los mercedinos estén mejor. Eso sería algo muy bueno para nosotros. Un primer de diciembre de 1856, nacimos oficialmente como pueblo, un pueblo que fue pensado para defender un territorio, para custodiar lo que en aquel tiempo eran los límites de nuestra provincia. Nacimos como una posta, como un fortín. Nuestro gobernador Alberto Rodríguez Sá dijo en este mismo lugar, somos tierra de lucha y de sacrificio. Y ya lo creo que ha sido así a lo largo de toda nuestra historia. Como villemercedinos, debemos honrar a esos hombres que habilitaron nuestros sueños, que iniciaron un camino lleno de obstáculos, pero gracias a esa genética pudimos ir sorteando en estos 165 años. Cuando llegó el ferrocarril, se instalaron en nuestra ciudad los mejores comerciantes de la provincia. Familias históricas que quedaron para siempre arraigadas en estas tierras, que llegaron con sus sueños y pudieron concretarlos con muchísimo esfuerzo y sacrificio. Comerciantes, agricultores y pequeños industriales que dejaron sembrado esa cultura del trabajo que con el correr de los años seguiría reinventando con diversidades. Después llegaría la industrialización de la mano de las existosas políticas provinciales y Villa Mercedes se convertiría en la capital de la industria. Desde hace varios años la ciudad entró en la era digital, la era del conocimiento y poco a poco nos estamos transformando en una ciudad universitaria. Tenemos hoy la mejor oferta educativa de la región y seguimos sumando desafíos. Necesitamos potenciar el turismo, necesitamos potenciar algo que siempre estuvo con nosotros, que fue testigo de todos estos sacrificios de los villemercedinos, de los ranqueles. Necesitamos potenciar nuestro río quinto y hacia ese horizonte vamos, recuperando los filtros, recuperando nuestra costanera y nuestro lago. Los símbolos de los que tantos hablamos nos ayudan a concretar la ciudad que proyectamos. No olvidemos nunca lo que nos enseñaron, no olvidemos nunca de dónde venimos. Y de todo corazón digo, habido de vos, feliz cumpleaños querida Villa Mercedes.